Especialistas en temas de salud recuerdan a la población a extremar las medidas de prevención contra el COVID-19 en esta Semana Santa y exhortan a la ciudadanía a evitar concurrir los lugares cerrados. Si está planeando salir a veranear esta Semana Santa, recuerde tomar las medidas pertinentes para poder disfrutar sus vacaciones. Pero no olvide extremar los cuidados ante el COVID-19. Recuerde que el virus no tiene vacaciones. Los especialistas advierten sobre el distanciamiento físico a tres metros de distancia entre personas y evitar concurrir los lugares cerrados. Recuerda que la enfermedad no agarra vacaciones. Igualmente, conversa con tu familia sobre las medidas de prevención de la COVID-19. Insistir con el distanciamiento físico de tres metros en los lugares donde hay otra gente para que no respires el virus. Evita lugares cerrados por contaminación. Siempre se trae agua y tendrás problemas digestivos en tus ojos y en tu piel. Otra de las recomendaciones es tomar algunas precauciones para evitar el golpe de calor o la insolación. El golpe de calor o insolación se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente. Puede presentar fiebre de 40 grados centígrados o más, piel caliente, enrojecida y seca o con sudoración excesiva, náuseas, vómitos y el pulso y la respiración están rápidos. Dolor de cabeza, calambre, desmayo y convulsiones. Recuerde que debe usar sombrero o sombrilla, ropa clara y ligera, buscar la sombra y lugares frescos, tomar tres litros de agua diario, consumir muchas frutas y comida ligera, ya que si come mucho, aumenta el calor en el cuerpo. En Acción 10, Jocelyn Rojas.